¡Hola a todos! ¡Aquí Nuno! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Juega! Vale, Nuno no sabe nada sobre este juego No sé ni cómo se llama, se me ha olvidado ya Estaba mirando mi biblioteca de Steam Vio varios juegos, les fue dando Y al llegar a este decidió jugarlo Y dije yo, ¿quieres grabar? Y él le ha dicho, vale, y ahora vamos a ver ¿Qué tal? Y voy a desactivar los desnudos ¡Aww! En fin, es lo que tiene tener Un primo al que no le interesan las mujeres ¡Nye! A ver Enhorabuena Yo no oigo la música, pero la música de este juego es ultra pegadiza Sí, sí, es horrible Su nombre ha salido elegido en la lotería de trabajo ¡Woohoo! Esto es nuevo en España Ojalá hubiera una aquí Preséntese inmediatamente ante el ministerio de admisiones En el puesto potencializo de... Oh, whatever ¡Grest! ¡Oh, no! ¡Dos letras juntas! ¡Ahhh! ¡Nye! Eh... Se proporcionaron una vivienda de clase 8 Pero que 8 contando 10 como 0 O 8 contando 0 como 0 8 como 0 En Grestin Oriental En la cual podrá alojarse junto a su familia ¡Arstotzka! ¡Gloria Arstotzka! Reabre la frontera de Grestin tras 6 años Reunión, reunificación, familiar Ir a trabajar ¿Y en qué consistirá tu trabajo? En matar people 23 de noviembre, acabo de nacer... Ah, no, espera, es en el 82 Voy a nacer yo mucho tiempo después ¿Qué es eso? Le eso, le eso Gobierno de Arstotzka 23 del 11 de 1982 Ministerio de Admisiones Boletín Oficial Creo que ese no es el acento, pero vale Y de C Inspector Le damos la bienvenida a su nuevo trabajo en la tuana de Grestin Sella el visado en el pasaporte y reintégrelo R Sí, sí La entrada está restringida a los ciudadanos arstotzkos Antes era con R, ¿por qué ahora no? ¡Calla! Don't question the genius Geniusness The geniusness Eh, los extranjeros serán considerados como no aptos ¡Gloria a Arstotzka! Presté atención a la nacionalidad del pasaporte Arstotzka Ministerio de Admisión de Arstotzka Garita de inspección Reg, mostrador, reglamento de descripción, boletín, hora y fecha Es para que sepas lo que hace cada cosa y tal Una vez le das a eso, se abre y empieza a venir la G ¡Nadie puede pasar! ¡Nadie entrar en Arstotzka si yo no quiero que entres en Arstotzka! R, hablo de la frontera, reunifico la familia y política Pues eso Vale, está, eso guárdatelo por aquí O sea, lo agarras y lo guardas Ahí está ¡Nye! No, ahí Para, ahí te van a dejar los que vengan las cosas y si no te lías Venga, que empieza a venir gente ¡Nye! ¡Halú! ¿Se podía avisar de algún modo o cómo? Hace muchísimo que no juego yo mismo, así que... Oh, espera, dale a esto, a ver si suena ¡Sí! ¡Sake anda! ¡Sus pobres, por favor! ¡Por fin vuelvo a casa! ¡Te callas! Esto ponlo aquí y lo inspeccionas Ah, vale, guachi Venga ¿Visado? ¡No tiene visado! ¡Le pego! No, sí, sí, lo tiene Tienes que darle aquí Y ponerle el sello denegado o aprobado Dependiendo de las condiciones Ah, guachi Eh, es de Arstotzka Me parece bien Tienes que... No, tienes que ponerlo debajo del sello ¡Mi mesa puede pasar! Mesa Gracias Ea, toma ¡Tengo buenas horas! ¡Gloria, Arstotzka! ¡Gloria, Arstotzka! Tenga la documentación a mano ¡Veches! Dale ¡Oh, frio, arstotzka! Eh, eh... ¿Qué raja? Ah, fija Papis, fija Este puesto es más pequeño de lo que esperaba Eh... Oh, Dios, oh, Dios ¿Imporia? ¿Imporia? ¡No! ¡Me imporia una mierda! La gente de Imporia no poder pasar ¡Hala! Yo poner bien sello Toma, chao Son los astorcos Uno pensaría que es astorcano o algo así, ¿no? Esos papeles, por favor ¡Hemos pasado! ¡Ocho horas en la puta cola! ¡Espero que hayan perdido la pena! ¡No, no! ¿Para qué querías pasar? ¡Imbécilo! ¡Malditos azules! ¡Increíble! ¡Váyase la mierda! ¡Váyase tú! ¡¿Qué coño?! ¿Será posible esta gente? Siguiente ¡Halú! Unos papeles, por favor Imporia Venga, chao Tienes que denegárselo No vale simplemente con devolver ¡En toda la foto! Bueno, no había salido bien de todas formas ¿Qué es esto? Ah, una transcripción de lo que se ha dicho Te servirá ¡Solos trozcos! Que hasta la otra persona no hablo nada Te servirá más adelante cuando quieras recordar lo que te ha dicho y tal Porque se va complicando ¡Solos trozcos! ¿Quieres caramelos, niño? ¡Abre, esta dona! ¡Ha sido un error! Y se va Vale Menos trabajo para mí ¡Deja de sacar la transcripción! Debo ¡Oh, dios! ¡Qué cara de caballo tiene la tipa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Felicidad! ¡Adiós, Tosca! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Tus papeles, por favor! Es de Emporia, así que... No hace falta que... ¿Qué coño estás haciendo? ¡Ah! Le has debido a dar la mínima rayita roja posible Creo que sí Creo que ni... Ni salió rojo ¡Hola! Los papeles... ¿Por qué poco están hablando últimamente, no? Nunca hablan Son... ¡Oh, mira ese astrosco y todo! ¡Ese astrosco te ha quedado un poco! ¡Astrosco! ¡Astroscon! ¡Vuelvan mañana los S.A.M! Vale, ¿cuántos más haces, más ganas al día a día? ¡Bien, mujer! ¡Bien, hijo! ¡Eh! ¿Por qué alquiler comida y calefacción? ¡Porque tú necesitar todos! ¡Yo solo necesitar vida! ¡Quiero mentir! Si quieres puedes quitarles uno, pero se van a ir enfermando y esas cosas ¡No muráis! Si mueren, pierdes ¡No! Muy bien, todo bien Espera, espera, tienes que leer, porque hay veces que la prensa es relevante lo que va a pasar Buenas perspectivas, esperan que auge ¡Un auge! ¡En el comercio! ¡Auge! ¡Perdón! Yo no ser de aquí, yo ser de Astowska Y de la conversión internacional ¡Espectáculos! 24 de noviembre Vale, dale a la casetita y todo eso Venga, boletín A partir de hoy se permitirá la entrada a los extranjeros que se encuentren en posesión de pasaporte válido Se ha instalado un mecanismo de inspección en su garrita Compruebe minuciosamente todos los datos de pasaporte en busca de discrepancias ¡Niega la entrada a todos los solicitantes con datos no coincidentes! Ve a ser rango Para entrar en modo de inspección, pulse el botón rojo de su mostrador Rojo De su mostrador Este De este no es ¿No? No Seleccione datos en busca de discrepancias y aparecerán más opciones Cada vez te alejas más y el micro no me llega El presidente boletín que da Ahora está en busca de discrepancias El ministro de admisiones Estudia el reglamento de detención nuevamente ¡Corre a Stosca! Creo que le habíamos puesto un acento más bien ruso Pero nos hemos ido al alemán como quien no quiere la cosa Hooker Seleccione parte Parte no, pares De datos discordantes en el modo de inspección para dar inicio al interrogatorio Raja Raja Venga, guárdalo y abre anda Abrir Y acuérdate de decirle a la gente Está abrido Abrir Yo he abrido todo A Stosca no tiene colegios ¿Qué? Sus papeles por favor Es válido Eh, eh, eh Espera, espera, espera Resaltar discrepancia No No me acuerdo como se hacía esto la verdad No haber discrepancia Sí, es en plan Oh, tienes que coger esto El boletín que te dice lo que tienen que traer Creo Pero me dice que tiene que ser válido Sí, sí, pero tiene que darte el otro Tiene que haber discrepancias Sí, pero te dijo que tiene que darte el otro Y como no te lo dio, pues tienes que señalarlo de algún modo Pero no me acuerdo No hay otro Te tiene que dar un... otra cosa, ¿no? Ah, el pasaporte válido Solo tienes que comprobar si los datos son... Correctos Correcto 23, 24 Me parece bien No, de los 83, ¿qué digo? Tienes el dato Ja, vale, vale Por tonto Yo no recordar como juega esto, pero no me lo he visto Yo, 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 muy triste Amnistación, lo has hecho mal ¿Cómo que me lo he hecho? Lo has hecho mal Te bajan el sueldo si lo haces mal muchas veces No, no, te lo tienes que quedar Bueno, pues vale ¿Por qué? Si ponía del 83 ¿Cómo lo hizo en el 83? Pues dale este cuando caduca Pero si no te fías Le das a resaltar discrepancias Estar caducando Le das clic aquí y al otro Y te dice si está bien Discrepancia detectada Interrobar Hasta tu momento ha caducado ¿Qué? No puede ser Acabo de renovarlo Me enterra Habla Y ahora que le tico Pues ahora tú te niega Y manda a mierda Tú ir a mierda Porque yo a poder A mierda Estas ir afuera de Artroska Gloria Artroska No No Oh Dios Vale Yurko ¿Dónde es ser Yurko? Es macho Es macho El llamar Bruno Denegar Tecolaquia Sarro 312 83 Acepto Pues acepta Tú muy complicado La vida Tu cara muy complicada Pórtese bien en Artroska Amonestación ¿Por qué? Algo no hiciste bien Género ¿Cómo que género? Pony Katuko en 10 Katuko en 10 Vale, es una mujer Pero Tienes que darle bien Si no, no Te das ahí Y luego al otro No, datos coincidentes Eso es que no está mal ¿Eh? ¿Por qué? Pues... Paratoznia 22 del 10 Del 83 Y estamos en el 82 Ah, cierto Pero mire el 10 Nada más Ya, tu problema en eso Pues tú te negar rápido No pesar 53 kilos Es gorda Tú te negar rápido Porque si te niegas ¿Qué coño hacer? Ah, no Estar bien Estar bien, perdón Eh, ¿ahora qué es? Yo no saber Confiar en que ir bien Ah, usted hacer ¿Pero qué pasa? Yo decir que sí Ah Ella, ella Madre Ya confundí Oh, Dios mío Saddam Hussein ¡Satanete! ¡Satanete! Hay que mirar Que soy muy malo Y tal vez sí O tal vez sí Y es que mis papis Me daban de hostias Y en un cabrón Me convertí Voy a cambiar Cambiaré Me encanta esa peli Entonces, ¿qué es? ¿Sí o no? Yo creo que sí Saddam Hussein puede pasar a Estrasia Es bien recibido Te gusta, ¿eh, puta? Venga, venga Al siguiente, dale Ser último Ser ahora ¡Oh, Dios! Pareces aburrido Si quieres pasar un buen rato Venga, ven ¡No, no, no! ¿Qué es esto? Vive tus fantasías Si es que quieres Que te violen engendro ¡No, no! ¡No, no! ¡No! A ver Confiemos en que estuviera mal Espero que esté mal Te vas a llevar la La cuarta Negativa ya Oh, Dios Oh, Dios Eh Dale aprobado Igual cuenta la segunda Está bien Está bien Tú pásasela Ya, ya está Ya está Ya fue Ya pasó No, eso está Va a ir mal Fuck Pero le di aprobado Vuelve Y ellos te han dado a ti Una amonestación Toma, Rosita Tienes más amonestaciones En un día Y acaba de empezar el juego Oh, se ha acabado Eh, eh Mira Se están colando Eh, no os coléis Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo Espera que ha aparecido Oh, bomba Morir No, continuar Es que se... Oh Oh, Dios Se ha muerto Dios ¿Por qué acerra eso? Valor En fin La jornada No se ha ido Ante hace tiempo Reis de ataque terrorista Tu progresa En juegos Y guardarán Al empezar Cato de nuevo Tía No sé cómo Ya no tienes ahorros En el puto Segundo día Tío Bien Normalmente No se queda así Más adelante Golpe terrorista En resting Suspecha de activistas Colegios Los colegios No Educación mala Estosca a saber Gracias en sembrina Más guardas Y mayor seguridad Ir a trabajar Ah, un segundo Vale, ya estamos Skype Que daba la lata Compierna Estosca ¿Cómo? Dalo, Loto Mirra Cuenta defensa Mirra, ahorro e incenso La centrada De ciudadanos extranjeros Estudido regulada A partir de hoy Deberán acreditar Un ticket de acceso válido Compruebe los datos Deja de cerrar Señala el visado Del pasaporte Y reintegrala Al solicitante Bla, bla, bla Vale Creo que Dale a leerse al completo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Imagínate que fuese falso Y yo no dejase Entrar a gente No creo Que eso sea el problema Al fin de señalar Documentos no presentados Sirva a seleccionar Bla, bla, bla Bla, bla, bla Ya sabemos a cerrar eso Bla Aunque no lo hayamos hecho bien Hasta ahora Bien Adelante Go ¿Ha dicho algo sobre los colegios? ¿O qué? You trapped ¿Qué? Vale Vale Oh, es colegia Y no te ha dado ningún Ningún pasaporte Sí, este Ah, sí El ticket de acceso Ah, compara Para ver Validez Validez Caca Validez caca Es para hoy Pues dale eso Y al otro Y a ver No, esto y esto Ah, vale Entonces dos coincidentes Pues dale a ese Y a alguna otra cosa Que sí, que sí, que sí Que pares Cállate Cállate Yo no estoy haciendo nada Solo te digo Ticket, cállate Vale, pues Dale a Dale a que sí Vale Le diré que sí Va a ser que no M de mujer Creo Sí Y si es un travel Pues Lo parece Pero no podemos saberlo Toma Debole el ticket Abri Abri Ahora explota Nada más pasa Llega ahí Sus papadas Por favor Colegia Eh, 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 eh Eh, dale el rollo este De que lo tiene que dar Ah, no Es en las instrucciones Ah Va Ok Instrucciones del día Tienes que hacerlo fuera de eso Sí, eso va a correr Eso va a correr Eso va a correr Eso va a correr Y correr Ah Aquí Es eso, ¿no? No, no me deja Pues No sé cómo se hacía esto Lease el completo Dile que no Y ya está Será que no lo tiene No, sé que se puede hacer Pero no me acuerdo cómo se hace Solo jugué una vez, la verdad Solo jugué una vez Y cuando lo jugué Pensaba que era un juego de periódicos Oh, Dios Por lo de Papers, please Oh, no te han dado Eso era que lo has hecho bien por una vez Qué raro Sus papados, por favor Hola, ¿qué tal? Puedo hacerte feliz cuando quieras ¡Otro! ¡No! ¡Es un hombre! ¿Ves? Uno para ti también hay ¡Bien! La casita Deja la casita por ahí, anda Esto es esto Te queda acceso Vale, está Coincidentes Es un hombre Le caduca en el 84 Pues Supongo que todo bien, ¿no? Sí Pues quita eso No, espera Sin correlación ¿Cómo que sin correlación? Porque le has dado en general A todo el objeto Ah, vale Déjame Ahí está Coincidente Es que el tipo se va agachando Pone mujer No No sé qué pensar Oh, sí, sí Oh, mierda Nos ha dado el chisme ¿Es un hombre o una mujer? Oh, Dios Pregúntale Pregúntale ¿No le puedes interrogar? Sí, puede preguntar En plan Haz el rollo este de tal Lo de ser mujer Ah, claro, claro Porque así habrá disco Es que esto ¿Qué esco? Te dije que lo sacaras de en medio No La Mujer Con su cara ¿Tatos coincidentes? Oh, Dios Ah, vale Pues Yo no pienso ir a la casita rosa No, no, no Pero no tienen Material de calidad Venga la casita rosa Y pregunto por Ava Transcripción se va Ha muerto la transcripción Sus papeles, por favor La casita rosita No es un papel Creo que es estoscana esta Así que ya está Chao, te vas No, no, no Las estoscanas, bueno No necesitan Ah, claro No necesitan Es estoscano Espera Esto está bien 83 y 82 Es mujer Nacimiento Vale, es vieja Putas viejas No hay estoscana Solo putas feas La trata no está garantizada Oh, Dios ¿Por qué? Problema Ciudad Ciudad expirada Ciudad Ciudad en la que se expidió Supongo El ídolo del ataque terrorista Tiene suerte Oh, Dios Ha sido él No fue mi culpa El terrorista saltó la valla ¿Vale? Sí Así que, puto República no sé qué Te ha dado el chiste Sí, es verdad El tiqueto Tiqueto 98, 82 25, 11 9, 20 28 8 28 28 28 Te la meto por el chiste Uuuuh Has puesto el sello Mientras se movía Lo tengo que dar Precioso ¿Y quién es el que se entera De que lo hacemos mal Cuando lo hacemos mal? Porque si Si también se le da Igual podría estar Haciendo el trabajo ¿Sabes? No hay ser Soy Heidi Mira, haz mis Mofletas Tío, ¿qué? Para de hacer eso Abre y coge el ticket Si alguien se intenta atacar Yo hacer esto Hace eso que quiero ver el ticket A ver Ticket Ticket Te va a acabar el día 14, 14 ¡Oh! 14 del 12 No, no Está mal, está mal Te le cato Tenicatísimo Chao Esperamos que fuera bien ¡Tejas a rezo! No querer Sus papeles, por favor A ver Eh, papel 25 Sí, estoy Toma Comprueba todo lo demás Sí, 84 Bien Hombre Sí Digo yo Pues venga Aceptar todo Aceptar todo Eras un aceptar todo, nero ¡Paisito! Oh Dios, queda uno O dos No sé Dar Yo no daré tiempo Todo es un normal Oite Sus papeles, por favor ¡Hola! ¡Vamos allá! ¡Hiloria es torca! ¡El país más grande que hay! ¡Uy! 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 Tiene una cara de sospechoso ¡Me lo huelo, me lo huelo! ¡Ah! ¡Hola! 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 Tienes que quitar eso del sitio antes de... Tienes que quitar esto del sitio y decirle Oye, mira, que me tienes que dar algo Supongo, vamos No me deja ¿No te deja darle eso? ¿Y si digo denegado? No puedes, porque no te ha dado nada que denegar ¿Pero qué hago? Pues tienes que poder darle Igual no es en esa página Sino en la anterior o algo así A ver, dale a alguna de esas No, alguna de las partes en concreto ¡Que eso no! ¡Es la fecha! Ve buscando por ahí Yo qué sé No me deja Ve mirando página a página Visado Hasta que te deje Así ¡Ah! Ahí está No, espera La anterior, la anterior No La dos El dos Ahí es donde te dice lo que tienes que dar, ¿no? Haz clic por ahí, a ver Ah, documentos no aparecen Sí, aquí Se supone que es aquí Sin correlación Ah, pero espera Pero me pone Igual es en este otro En el reglamento Normas básicas Para entrar se requiere un pasaporte Pues eso Sin correlación Espera ¡Uey! Interrogar, toma ya ¿Dónde está su pasaporte? ¡En casa! ¡Pasaporte! ¡Ja, ja, esto es que es grande! No hace falta pasaporte, ¿a que no? Chao Necesita pasaporte Vale, vale, entendido Volveré Oh, Dios Algo me dice que sí volverá Volverá Frío ¡Hijo enfermado! Frío En cama ¡Hambre! ¡Hijo enfermado! ¡Hambre! ¿Qué hacer yo? ¿Qué hacer yo? ¿Qué hacer yo? Tú pagar por medicamentos No tener otra Estoy en ocho clase Tú no pagar por medicamentos Yo no pagar por medicamentos ¡Hijo morir! Si tú no pagar ¡Hijo morir! ¡Hijo morir! ¡Uy! Tú hablar así ¡Hijo morir! Si ser débil Morir, yo Yo morir No, no morir Porque garganta débil Venga ¡Adelante! Gobierno astorca Bla, 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 bla Inspector Los requisitos de presentación De documentos acreditados Son sido endurecidos Jejeje Endurecidos Los ciudadanos astorcos Deberán presentar Su documento astorco De identidad Die Los extranjeros deberán Ah Gracias Los extranjeros deberán Obtener y acreditar Un permiso de entrada válido La presentación De un ticket de acceso No será suficiente Vale, entonces ahora Estamos buscando Un permiso de entrada No un ticket Esta cosa Pienso que darme 14 días Para 14 días Ahí está bien 82 20 Mal 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 Dale Interrógalo por lo menos ¿Datos coincidentes? Ah, válido hasta 21 del 12 Ah, claro que es el 12 Caca Vale, esto está bien Aquí 84 Guarda esta rápido Que te vas a... Hombre Nacimiento Vale Bien por ti Pues déjale pasar Porta su pie Feo Papeles, por favor ¿Cuál es el motivo de este viaje? Me mudó a este país Forever Forever Pues sí Motivo de inmigración Hasta el 20 del 12 Este está bien Es un hombre Eh... 84 Del 84 Perfecto Es él, es él, es él Espera Eh... Dale a... Sí, en su cara Fíjate en su cara Pues acaso Coincidentes Vale Es que no te fía, eh No te fía Por fiarnos Mira lo que nos ha ido pasando Que la bomba ¿Qué? No, esa nos va a... ¿Ves? ¿Ves? ¿Te lo dije? ¿Por qué? Amonestación sin saber Ciudad exp... Ciudad exp... ¿Qué significa ciudad exp? No sé, debe ser que se la... Oh, debe de ser que se lo... Que viene desde una ciudad que no existe O algo así ¿Y cómo sé que no existe? Pues viene en el papelito Todas las que hay ¿Cuál es el motivo de este viaje? No sé, ¿Turismo? En duración de su estancia Puede que unos días... Esta no... Yo no me fío de ella, eh Tiene esta cacala Nada, eh... Fuera ya Fuera, o sea, no va a tener las cosas No tiene ni puta idea De lo que está haciendo Eh, sin correlación Uy Ah... Demonios Los documentos deben estar No sé Simplemente le falta Ah, mira, aquí está Ahí están todas las que existen Pero quítala Porque no tiene ni puta idea De dónde va Y no te dio el chisme ¿Sabes? No, es que tiene esta Pero no sé qué ponerle Pero es que esa ya no sirve de nada Es que tengo que darle una justificación Para dejar pasar No Simplemente no la dejes pasar Y ya está Y me ponen malos No, eso es sólo cuando... De verdad podría haber pasado Hola, chao Ah, devuélvele el... Bien Toma multa Con el ticket ya no es suficiente Hágase con un permiso ¡Hala, mierda! He pagado un postizón por este ticket ¿Por qué la gente quiere entrar aquí? No lo entiendo Es un sitio de... ¿Qué rayos? Has ido ver a esa señora Y has querido verla desnuda en uno ¿En serio? Yo ya no tengo, primo Sus papeles, por favor ¿Te imaginas que al darle desnudo Todo el mundo fuera desnudo? Quiero ver el país De la segunda sustancia Me quedará un par de semanas 14 días Bien 14 días, dos semanas 12 Me parece bien Calle el culo Con pasaporte en número Tránsito Ahora tienes que fijarte en ese número ¿Por qué número? El del... ¡San Marmero! No me creo que exista eso ¿San Marmero? Eso no existe Ah, no... No era ahí donde se quedaba Yo pasar ¿Atorca Antegria? No sé qué Ahí Pero no existe ¿Cómo se llama el sitio del tío? Antegria San Marmero Expedito en San Marmero Mira a ver si San Marmero... Antegria Sellos San Marmero Ah, sí San Marmero Existir Existir Tú existir Yo dejar Si existir Pasar Tú tener suerte de existir Portas bien Existencia ¿Por qué? ¿Un género? ¿Era un hombre para una mujer? Este juego Este juego hace tantas Que por fin ha habido abierto la frontera Vengo a ver a mi hijo hace seis años que no lo veo Por ración Seis meses Pues seis meses Válido hasta el 23 de... Caducador Caducador Caducado ¿Qué ha sido eso? Caducado Entiendo Es que parece detectada de interrogar No puedo entrar con un documento caducado Por favor Dejare pasar mi hijo Me espera No Sentimientos No crear trabajo ¿Qué haces? Estás obsesionado por hacerlo Mientras se mueve Y solo pierdes más tiempo Tu carro a perder más tiempo ¡Maldito sea! Hasta acá la estabas bienvenida Salvo a esa mujer Se que anda Ven a esa mujer A esa no ¡Otra vez tú! ¿Tú crees que ya vino antes? Yo creo que sí ¿Es de Astorska? ¿Qué es esto? Y nos da su documento de identidad Que es lo que tenían que enseñar Ah, el Dai Es cierto El Dai Dai Mulins Christof Mulins Christof Nacimiento 21 del 10 de 94 134 centímetros Sí, eso está bien ¿Su nombre seguro? Yo no estaría tan seguro Yo creo que está todo bien Eh... Si nueve del once Del 82 Mal Oh, está mal Estar mal Estar mal ¡Tú mentir yo! ¡Tú mentir yo! ¿Cómo estar mirando eso? Yo estaba mirando Tetas de hombre ¿Qué? No puedo entrar con documento caducado Por favor No 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 Puedes Pasar La peli habría sido mucho peor Si esa hubiera sido la voz de gana ¿Cómo haces para sacar la... Esta... La barra de herramientas Tu... Para de cerrarle a la gente en la cara Parece que tengas problemas con ellos En fin Es de Astorska Vuelta del 10 Harina Vuelta del 10 32 Mujer Seguro Para... Uh, espera Paradisna Vamos a buscar Paradisna ¿De qué país? Es de Astorska No, es Astorska Paradisna Sí, porque tiene... Dai ¿Dónde estar? Tú ya dar Astorska Astorska Jolín, qué pocas reacciones Paradisna Ah, sí, aquí estar tú Tú, yo aprobada Tú aprobada Yo, yo, yo... No, esperar No, tú no aprobada Tú tonta Ah, sí, sí Tú bien, tú bien Ella mujer, no, hombre Tú no apartar tanto Yo de micro Oh Micro Hay que, hay que mirar el peso Porque en eso viene el peso Y aquí sale el peso Sí, pero la gente Barría de peso No, ese, ese tenía Esta estaba bien peso Sus papeles, por favor Hola, otra vez Ya tengo... Oh Astorska En el mejor país que hay, eh Oh my god Sí Aprobado Sí Preaprobado, Mone Preaprobado Preaprobado Sí Castaba, Jarge Se llama Jarge Castaba Datos coinciden Lo único que coincide Y te lo haces Le das lo único que coincide De todo lo que es Dos mil Cobrastar Dos mil tres Mil Mil doscientos treinta y cuatro Bla, bla, bla A ver ¿Sabes a qué le voy a dar? ¿A qué? Le voy a dar A que le falta La cacolaisa Pero es que él no es astorscano, ¿no? No es astorscano, así que no lo tenía que dar Sí, lo era No, no es astorscano, es de... Cobrastan Cobrastan Que no existe Vamos a ver si existe Cobrastan No Cobrastan no existe, pues, 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 te jorobas Espera, Starra ¿Tú crees que se puede hacer eso? Sí, todo el papel está mal, dale que no dé una puta vez ¿A qué le puedo dar? Pero es que tengo que dar razones No, basta con que no sea válido A ver, como me pongas mal, es tu culpa Cobrastando a su país, la real Vale, vale Ese pasaporte no te gusta, ¿entendido? Mañana vendrá uno mejor Soqui anda Siguiente, por favor Sus papeles, por favor ¿Dónde pasaporte, tú? Yo, yo querré interrogar Yo querré interrogar, tú Ahí, para entrar Ah, mesa Mesa con esto Discrepancia, interrogar Me han quitado el pasaporte Ah, le dieron un visado temporal Pues, usé sí, únicamente en caso de denegación Oh, Dios, esto es épico Moraría que le hubieras dado, que sí Y ya no hay más Oh, le iba a dar Ha sido un gran día En cama, hambre, en cama, hambre, en cama, hambre En cama, hambre, frío, hambre Después de las 6 PM Tu familia necesita medicamentos Al alquilar, aspiro ¿Dónde comprar yo medicamentos? Pues, mira, espera, no le des a ir a dormir aún Ah, ahí está Yo no dinero Tú no dinero, pues tú quitar comida Para pagar medicina o algo Calefacción Así todos poder comer Comer calor Come calor Deportista republicano buscado por asesinato Uh, republio Se sospecha Mira bien la foto, no nos vaya a aparecer Tengo periódico, no problema No vayas a trabajar aún Se sospecha que Vince Lestrade ¿Lestrade? Es un vampiro Puede haber abandonado republia Espectáculos, política, asesinó a su compañero sentimental en un ataque de celos Sí Vince Lestrade, recuerdo el nombre Porque fijo que nos va a aparecer Nooo 27 de noviembre, bla 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 Idiota No hemos mirado las normativas Yo no abrir No hemos mirado las normativas Que no hemos mirado las normativas Bien, normativas Quiero visitar a nuestros amigos Torazando sustancia, estoy aquí un par de meses Mentira, ya verás como es mentira Pues cógelo y miralo Espera Lo típico ¿Me dejes leer la primera? ¡Yo le he ido! Vale, vale Dos meses, dijo dos meses No me acuerdo el palabra tesoro en mucho tiempo Coge la transcripción Sí, un par de meses Vale, ok 20 del 12 El pasaporte no El número de pasaporte no coincide Ah, sí 8, 1 No sé qué Y el otro es K, 3, 4 Uy, uy, y tú morir Discrepancia Tú morir Aquí hay dos números diferentes No se mete sobre eso ¡Espera! No me detenga, por favor Too late Denime en la entrada y me iré Un momento, por favor ¿Qué haces? Igual no se habría dado pasta Hay veces que te intentan dar pasta Para que los dejes pasar Yo necesitaba dinero para mujer Pues por eso yo te sé Que tú Tú callar Callante Molaría que en mí me sape un botón rojo Supeles, por favor ¿Cuál es el motivo de este viaje? Voy de pozo hacia otro país Trasenda sustancia Me quedaría un par de semanas Ok Bien, bien W6 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 W... Bien Okidoki Okidoki Fijo no ser real Fijo no ser real Siguiente ¿Por qué no ser real? Sus papeles, por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Me miré en el paso Es el malo Es el malo Un par de días Mis Lestrade No Datos coincidentes Lo tienes que mirar respecto a alguna otra cosa ¿Dónde está el periódico? Igual venía el aviso en esta Que no leímos Y mi periódico No está No ¿Qué pena que no se puede interrogar sin más? Así es Mis Lestrade No puedo sacar las noticias Coincide O sea, da la coincidencia Tal con Mis Lestrade Discrepancia detectada e interrogar Usted es Mis Lestrade ¡Mierda! Oiga, yo no la maté Me tendrían una trapa No le des aún No se crean los mentiros de la república Déjeme pasar Ah ¿No hay dinero? Eh, cumple con... Exacto ¡Un momento, por favor! ¿Qué hace? ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú morir! ¡Siguiente! A mí importan muy poco Sus papeles, por favor Segundo, razón ¿Cuál es el motivo de su viaje? ¡Está constantemente en mi país Y de mi destino! ¡Tu ración no está ansia! ¡Me quedaré 14 días! Ah, mira el rollo A ver cuándo se va a quedar Le falta la cosa Bueno Es una mujer Pues, dale, entonces Tú no cosa, tú no pasa ¿Qué es arresto? Ah Ah Notificación Tú tienes Ser multa Muy bien Yo quería el papel de la rata ¿Cuáles son los motivos de su viaje? Yo no he elegido a viajar Odio a este país de mierda Solo estoy de paso Duración de estancia Cuánto menos está aquí Mejor un par de días Pues sí Un par de días Es menterra 3-20 3-ka-dú 3-ka-boom 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 Es una nota de que es un terrorista Por supuesto, por supuesto Con Raid of Thunder 30 del trans Creo que está todo bien Great Rapid ¿Eso existe? ¿Qué es Great Rapid? No creo que exista Great Rapid Vamos a comprobar Es un pisado de Unión Federal O algo así Unión Federal Ah, pues sí Great Rapid Pues parece que está todo bien ¡Ay! ¡Próbalo ya! Es que se me va Sí, mi vida Se me va Ahí estamos ¡Baja! Va Yo no quería pasar Yo nunca he querido pasar Sus papeles, por favor Serán mujer Con el motivo de su viaje ¡Pone hombre! ¡Voy a que dormí aquí! ¡Pone hombre! Igual es un hombre Discrevante Oh, Dios Asustado, hambre a mujer El pasaporte es correcto ¡Compromosión! Yo no odio Elisabeth saca Elisabeth y hombre No puede ser Dale a A lo de hombre y Elizabeth Cinco relación Es que no me lo creo Duración para siempre ¿Cuánto dijo que iba a estar aquí? Aquí dice que este es un varón ¡Ajá! ¿Por qué pregunta? Porque O sea Denígaselo ya Anda Ya Por menos esta no dice ¡Mierda! O igual sí que era un hombre Con un aspecto extremadamente femenino Y con nombre Elisabeth ¿Qué será el transexual? Sus papeles, por favor Ninguna estrosca Solo da bandrina ¡Oh, Orbez Bonner! ¡Uy, esa foto! Esa foto del tal Yo no me fiaría ¡Oh, es verdad! Orbez Bonner ¿Dónde está Orbez Bonner? No sé, pero esa es Toscana Orbez Bonner Sí, pero comprueba la foto del carnet Sí, sí, sí Yo mira No me termino de fiar ¡Discrepancia! ¡Su foto no se le parece! ¡Es una foto vieja! Tomar huellas Entrégaselas al solicitante Entrégaselas al solicitante Ahí Y que no se las devuelvan Ya voy de tinta hasta los codos Pues ahora compruébalas con el comprobador Esto está mal A ver ¿Datos coincidentes? Pues mira, esa ya Aunque a mí muchas veces me da lo de datos coincidentes Y al final no era Así que no, no sé ¿Qué dices? Sí O sea, no sé por qué Utilizó una mano diferente ¿Qué más da? Están al revés todas ¿Qué más da? ¿Pero qué hago? Pues dile que sí o que no Dependiendo de... De que sí, venga Espera, las fechas, las fechas No, ya sea A ver Eh, nacimiento Nacimiento Bien Esto ¡Uh! Miden bastante más que 174 centímetros, ¿no? Sí Voy a ponerlo Venga ¿Datos coincidentes? ¿No? Ah, sí Bueno Se agacha Bueno, tiene el pelo Es verdad El pelo Bueno, pues Digámosle que sí Me da miedo Ya, pero... Fijo que es una multa gratis Una multa gratis Es que no hemos encontrado nada en contra Así que... ¡Gloria Astorska! Ahora viene el tío de... Del visato Ya verás Oh, no Los papelas, por favor Cuidado el motivo de su viaje Hoy es un día maravilloso, amigo Por fin me he librado de la tiranía de Antegria Es de Antegria, sí ¿Qué ciudad? Ah, para siempre Foracruz Foracruz Sí, existe Ah, es un hombre Sí 02 Del 1 V8 no sé qué V8 no sé cuál Pior Vostok Pior Vostok Sí Inmigración Pior Para siempre Pues yo creo que está bien Nooo Ah, sí, sí, sí Sí, palito Caduca 21 de 9 Sí Tú, tú guachi Y jordo Y jordo Venga Muchísimas gracias Por favor, sea amable con mi mujer Es justo la siguiente Va a morir Va a morir Creo que su mujer no va a tener Su mujer va a ser un hombre Sus papelas, por favor El caballero Que ha pasado antes Era mi marido Ha pasado, ¿verdad? Alguien no nos está dando Lo que nos tiene que dar Que es una mamada Pa' pasar ¿Por qué? Me ha sentenciado a muerte No lo has ni preguntado Igual nos daba dinero No Tienes que preguntar Igual nos dan dinero, tío Yo no corrupto Si se enteran de que lo hago mal Aún eso me oye Tú ya a ser mal Qué mazar Tu familia a morir Yo tener cinco Yo no contestar mensajes de nadie No sé quién Oh, Dios Yo saber que yo iré a morir Los inmigrantes dejan sin trabajo Los ciudadanos astorscos Y es la estrada arrestado en Grestin La sombra de culpabilidad Se cierne sobre las del deporte 28 de noviembre de 1982 Oh ¿Qué ha sido eso? ¿Qué hay con herlas? Inspector El Ministerio de Trabajo Ha puesto en marcha El Programa Especial de Control De Maneo de Obra Inmigrante Todo solicitante Cuyo motivo de entrada Sea laboral Deberá encontrarse en posición De un permiso de trabajo válido Gloria Stosca Me quedaría aquí un año O todo Campo de alimentación Oh, es el chisme laboral Pero está en orden, ¿no? ¿Qué haces? Ah, sí, sí, sí Espera Ah, primero tienes que cogerlo todo No sé las cosas Vale, motivo de trabajo Pero tiene el permiso 0-1-12 tal Un año 0-1-12 Esto está mal Válido hasta No que se va a quedar Duración un año Pero es válido hasta No se va a quedar hasta Vale Entonces Lilillosa Horvath Lilillosa Horvath Campo de alimentación Lilillosa Horvath Trabajo Trabajo Alimentación Yo creo que está todo bien Espera 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 Mujer Caduca 19 Del 4 Del 84 Ah Decisión de fuego Es mi madre preguntando si estás tú aquí Y yo digo no Y la respuesta es sí Yo no estaba mirando mientras el decir que sí Pero yo decía antes Yo no iba a pasar nada Sus papeles por favor Papel A los motivos de su viaje Papel Vengo otro mejor Tu ración de sustancia Pienso que duerme seis meses Perdone Oh Dios Oh Dios ¿Por qué? Ya sabemos a qué viene Campo de alimentación Sí Se va a alimentar ella a base de salchicha Espera Espera Jajaja Jajaja ¿Qué pasó? No, no me deja No Jajaja Ah, hombre Todo país necesita putillas Mujer Mujer 9 6 8 4 Mergerous ¿Eso existía? Vale, voy a mirar ¿De qué país? Obristán Ah, Obristán Eso sí que existe Mergerous Sí, existe Es la última Qué raro Pues Es ya un poco diferente Pero solo en pelo Sí, vamos a ver pelo No para dar tiempo en eso Tenemos más cosas que mirar Yo perder pelo Tu calvo de mierda Ahora mirar cosas Ibrahim Ibrahim Ibrahim, Elena Elena, Ibrahim Trabajo Ah, estúpido móvil 24-12 Autorizo ¿Qué pasa? Pues autoriza Pero Dejar ya Yo autorizo Tú vete Tu casa rosita Mi madre decir Que tú llamar A tu madre O esperar Gente YouTube Nosotros poner En pausa automática Vale, continuamos Nosotros de vuelta No tener que ir En 20 minutos Este juego Se terminará En 20 minutos Y tú Su WhatsApp Está silbándome Porque mis piernas Son bonitas Un hombre llamado Dani Ludrum Nos ha prometido Un buen trabajo A mi hermana Y a mí Tengo a una Es otra persona Tengo miedo Y si ahora Era la mujer Se nos quita el pasaporte Y nos obliga a prostituirnos Por favor Ayúdame Está en la cola ¿Cómo se llama el tío? Espera ¿Cómo se llama el tío? Dani Ludrum Espera Espera Caca 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 Espérate No creo que él se No creo que huele Para, anda Vamos a quedar sin tiempo Venga Willem Sofía Sofía Willem Es de turismo ¿Para qué nos ha dicho que venía? Míralo No lo pi Quiero hacer que no sea Yo no Me quedaré Quiero ver el país Tu ritmo Ok 14 días ¿Cuántos dijo? No dijo Así se dijo Vale, esto el 14 de los No, no No Llámate a alguien que no pasar Tú no Tú no No puede entrar con documental Págame, 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 págame Págame No, pues tú ya no potar venir ahora tampoco Oh, tú tonta Si tú pagar, tú entrar Pero como tú no pagar Mi familia a morir Yo reír de ti Mi familia a morir Bien Tener Tener que existir Botón que pida soborno Sí, por favor Sus hoteles, por favor Este es de los Roblin Osoquín Tú no Tú no tener Tenerlo Tú demasiado rápido Quizás el tener Si tú pedir Él no tener el tonto Ok Parece que haber suerte Este Sus papelas, por favor Hola, viejo amigo Es bonito Aquí estoy esta vez Hoy trango todo bien No Esta vez es bonito El perro faltarle todo También es cierto Casi Ah, este Jorge Jorge, Jorge, man No puede entrar sin permiso de entrada Oh, llevas la aduana comando dura, eh Si me gustan las cosas Hay que hacerlas bien Encuentro la entrada esa y vuelvo Me dan ganas de dejarle pasar Sus papelas, por favor Uh, qué cara de mala persona tiene este tío Esto es que está entre mi país y mi destino Pienso quedarme un par de semanas Ah, no se ha dado más Ay, no lo he abierto Yo no he abierto Eh, ¿cómo se llama? Va a hacerle Saren, vale Pero el tanar que darte más cosas Si, 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 yo, 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 yo a eso ir Garrita Ah, eh, mesa Mesa Se necesita pasaparte Perdona, aquí tiene Nombre malo Ya verás Ah, no Sarenen Sarenen Saren Valtari Tránsito Mujer Yo no creo que él ser mujer Ah Astor Tienen que quitar ya Es decir que ser mujer El obviamente no mujer Ah Nosotros mandar mierda Tu mierda mandar Saren Manda Tu mierda Saren Dados Descravancia Tu morir Usted es mujer Yes Y su pregunta que viene Tu llamar Valterri Tu tomar Tu matar tipo El no mujer Tu saps morir El suficientemente fea Para prostituta Pero no mujer Exacto Oh, este va a ser el putero Ludum Dari ¿Era así? Oh, no, no Ah, venga parme Venga parme Me mejor checa Es él, es él Que no es el Dari Uy, Dari Ludum Pues ma... Eh... Soborno Soborno Sí, córrela No, creo que está en... Soborno Creo que está en orden Pero nosotros tendríamos que... ¿Usted Dari Ludum? Claro, he subido el pasaporte No me acuerdo Es perre Detenar Detenar Un momento ¿Qué es esta mierda? Devuelve a ver mis papeles No Tengo tres Y ninguno es una multa Oh, Dios mío Tranquilo, aún hay tiempo Sus papelas, por favor Corta ¿Cuál es motivo de su viaje? Se le gorda De razón de sustancia Gorda Noventa días, no tres meses Morir, morir No, no Yo no saber cómo decir, pero... Tres por tres ser nueve Ya, pero siempre ser o noventa y uno o noventa y dos Excepto si ser febrero No estar en febrero Mal No creo que el juego decir así Juego siempre decir así Datos coincididos Tu irá mierda Tu irá fuera de Astorska No 1912 Bien Efecto en conceptos Válidos tu 19 del 12 Oh, estar bien Estar bien La bosca Ser una mujer Shopsar la bosca Noventa y dos Pues para aparecer que está bien 24 Espera ¿Qué pasar? Crestignor Yes Crestignor Es, nosotros estamos reingresir ¿Por qué viene de Crestir para ir a Crestir? Nosotros estar en Cresting? Sí Esperar tú Esperar Unión federal Unión federal Ferreteral 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 Oh, fuck Sin correlación O sea, tú no dar a donde tú vienes Yo, 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 no dar No, no, de hacer bien pero tú no comparar No, tú, tú, es perra Yo, yo, yo hacer bien Tú mal Tú no comparar todos correctos Mierda, ¿con qué comparo? Tú dar a Unión federal Yo dar, ¿dónde? Dar Unión federal Allí, Unión federal Unión federal ¿Y ahora qué? Ahora, Darai, Cresting versus estos de aquí Oh, cierto Discrepancias Callar tú Yo te sirve Callar Callate, callate, callate que me desesperas Yo no sé nada de eso de detener No me dejan de un porno Un momento, por favor ¿Qué está pasando? Atarca en el estudio, mi venida You have been Nuno, Ed Adiós, pelo Por favor, ¿cuál es el motivo de su viaje? Conseguir más maquillaje para los mejillas ¿Qué es? ¿Viste mi mujer? Vivirte mi mujer Inmigración para siempre For ever Hampus Broughten Hampus es un hombre Gresting occidental De colequia en colequia está Gresting occidental No sé yo mirar 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 Gresting occidental Hombre Caduca el 20 del 5 del 83 Estar bien Puso él irse Tú ir Tu suerte esta vez Proxima quizás no Tchun 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 Papeles por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Quiero romper el país Por acción de sustancia Me quedaré unos pocos semanas ¿Cuántas? Un mes No cuantas Tú decir Chao 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 No ser mis Tu culpa La jornada cumplida La jornada cumplida en todo este tiempo Riste un ataque Sin medicamentos morirán Sin medicamentos morirán Sin medicamentos morirán Sin medicamentos morirán Es que yo no medicamentos Agua en todo Ellos morirán Sí Sí Tú no poder hacer nada Ya por rayos Cierto Mejor ahorrar el dinero Oh nosotros no hablar periódico ¿Qué pasó? No Noticia abajo Luego noticia Ok Super noticia Uh, es verdad Eh Caleo Scanear Lo escaneo con Permítete de reglamento Vale Y entonces ¿qué pasa? Queren en Villa Od Deporte Todos tenemos que inspeccionar a todos colegios Se Se Colegio Colegio mal Instituto peor Papeles, por favor ¿Cuál es motivo de su viaje? ¿Turismo? ¿Me quedarían perdidos y menes? Yo no recordar cómo hacer Yo no recordar cómo Ellos decir hace nada Y tú no... Escuchar Tú mirar el papel de decir Sí, 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 decir Coger papel Esperar No, no, no Es información Es cubrir armamento o contrabando ocult ¿Pero cómo? No saber Tiene que haber opción Buscar opción Yo, yo, yo Buscar opción Tú buscar opción Yo, yo, yo buscar Quizás si mover eso Ah, yo mover esto No, esto no No dar opción No, a ver Tener que haber opción por algún lado Pero... Esperar, ahí Esto ser igual a esto Sí ser igual Pero necesitar inspeccionar colegios ¿Pero cómo? Esperar Yo no voy a ver Colegio Oh, colegio más el informe Colegio, colegio no se puede poner No ¿Qué informe? Al chisme que decir a nosotros Que colegios tienen que estar investigados Colegios son todos No todos colegios Solo estos Solo estos A ver Esperar 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 Normas Normas Reglamento Ah, aquí Colegios deben ser escaneados Ah, aquí Interrogar Ha sido seleccionado al azar Para su objeto de un registro ¿Tan al azar? Of course Gieres hacia el escáner Oh, Dios mío Desnudo ¿Tú por qué dejar desnudo a ella horrible? Esperar No, no, no Ahora tener que sufrir consecuencias Oh, Dios Oh, Dios Dejadme eso Se me han rechumido los huevos ¿Yurko? ¿Dónde está el Yurko? ¡Kolekia! ¡Por Kolekia! Creo que tú ya hay ¡Yurko, sí, Exister! ¡Oh, tú, Exister! ¡Pu, dejar de bajar! ¡Pu, bajar cuando te llamo! ¡La espalda de tú se dobla! ¡Y solo un micro para todos! ¡Aprim! ¡Sus papeles, por favor! ¿Cuál es el motivo de su viaje? Voy a visitar a unos amigos ¡Por ración de astancia! ¡Me quedaría unos cuantos meses! ¡Oki doki! Tres meses, está bien Turismo Válido hasta el 16 del 12 Mujer Hanna Dibenson ¡Dickenstone! Ah, no, está bien ¡Kolekia, Kolekia! ¡Oh, es Kolekia! Pues ya sabes Los Kolekianos deben ser escaneados Y Kolekia Discrepancia detectada ¡Ha sido seleccionado el azar para un revista! ¡Qué azar, por Dios! ¡Uy! O esto no Esto ¡Oh! Bueno, esta no tan fea como la anterior Pero tampoco ser Super Actress De tener mismo cuerpo ¡Oh! ¡What the fuck! O ella tener verrugas genitales muy extrañas O nosotros encontrar contrabando ¡Qué coño de correlación! ¿Tú piensas que tiene su carga en el contrabando? ¡Sí! ¿Dónde estar? ¿Dónde estar cosa? Aquí Tú, tú de negar y ya está Ni armas ni contrabando Pero ser contrabando Exacto Eso ser droga ¿Droga o ella llevar sus rullos en piernas? Sus rullos Creo que se ha equivocado al venir aquí ¿Qué? De tener Un momento, por favor ¿Qué está pasando? Tú morir Exacto Yo solo tenía verrugas genitales muy raras Seguiante Ahora morir De haber sangre, tú Sus papeles, por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? No hay de peso Por relación de sustancia Me quedará dos días ¡Qué rápido! Ni le diste oportunidad Ser tonto Mi familia morirá igualmente Eso también es cierto Oh, parece que todo va a ser bien Papeles, por favor Yo siempre voy a ser bien Unos 23, unos 23, unos 23, unos 23, unos 23, unos 23... ¡Hombre! ¡Hombre! Yo no creo que ella sea hombre Ella nunca sea hombre ¿Su sexo es femenino o masculino? ¿Por qué pregunta? Escanear. ¿Qué no se hace el escáner? Por suerte hasta ahora no tener que escanear a ningún hombre servoso. Todos hombres servosos. ¡Oh, Dios mío! ¿Eso ser lo que yo pensar que ser? Sí, eso ser lo que tú pensar que ser. ¡Oh, Dios mío! ¡Dejar de mirar! Discrepancia resuelta. No volver a creer en nada nunca más. Yo no volver a ligar nunca. No fiar. ¿No estoy negado? ¿Por qué? Porque él se rompre. ¡Y decir que se rompre! ¡Oh, cierto! Aunque entiendo que no querer tener eso en país. ¿Qué? ¿Pasar? ¿Por qué tengo que vivir aquí con mi marido? Ella ha venido a vivir con marido, tú mirar. Inmigración para siempre. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Whatever. Showscrown girl. Lía Mastrelli, Mastrelli Lía. ¿Yurko estará en eso? ¿Yurko estará en eso? Yo creo que Yurko no está. Estamos en 11. Colegia. ¿Yurko no? Nosotros no mirar ya. Sí, Yurko, sí, sí. Pero yo escaneo. No, yo escaneo. Si ella tiene colequia y no tiene pasaporte, ¿cómo va eso? Ah, no. Yo escaneo. Ella es de colequia, es verdad. Uy. Yo escaneo. ¿Tú por qué querer ver a vieja en escaneo? Yo siempre escaneo. Ok, pero... vieja. Tú dejar de rascar la oreja. No, yo siempre rascar la oreja. Ella es muy feliz. Mirar parte de atrás. Macho. Mirar parte de atrás, ella podría tener... Troja. O verrugas. Parece que estar bien. No, bien no. Entonces, ¿por qué tú a probar? Porque ser tonta. No importa si bien. ¿Por qué tú bajar reja todo el rato? Porque yo subir. Papeles, por favor. Trabao. Vengo a trabajar. Estaré aquí 90 días. Peer Varag. Varag Obama. Vale, nombre es Ben Vaner. Peer Varag. Nooo. Su nombre no coincide. Me ha cambiado el nombre hace poco. Tomar huellas. Que igual es verdad, oye. Pero yo no me fijo. No, no, no. Ahí está. Oposh. Comprueba, comprueba. No hay que ser. ¿Tantos coincidentes? Pues sí. A ver, miremos más cosas. Aquel resto está mal entero. Cheu, no sé qué... Pesca. Wiggle there. Parece que está todo bien. Quizá el doce. Shingleton. 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 En... Unión Federal. ¿De dónde es él? Sí. Unión Federal. Unión Federal. Pues déjale pasar. Espérate. ¿Qué pasa? No se confundían a los coños. No se confundían. Sus patas por favor. Ahora es motivo del viaje. Me viene de paso. ¿Toración de sustancia? Me quedaré aquí un par de semanas. Shafadi, Shafadi. Shafadi, Shafadi. Ay que gracias a... ¡Feliz cumpleaños! Tienes que mirar, es colegia. ¡Feliz cumpleaños! Colegia, tú tener que mirar. Oh. Yo saber que italiano con pene de salchicha no querer ver, pero tú tener que ver. Yo ahora cerrar ojos por motivo que no tiene que ver y tú sufrir esto. Seleccionado, bla bla bla. Scan. Yo en realidad ojos abiertos, yo querer mirar. Mi secreto hacer. ¿Cuántas fotos lo están haciendo? Oh, Dios mío. Oh, el tener navaja. El tener droja, 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 droja. Droja, droja, droja. Te necesito droja. Discrepancia detectada. Creo que se ha equivocado al venir aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Espera, espere, espere! ¡Para el carro, amigo! Solo traigo medicinas inofensivas. Le daré desqueradito si me deja pasar. Más. ¡Eh, je, 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 je! ¡Ay, estás hablando mi mismo idioma! ¡Oh, oh, oh, oh! Ya sabía que tu cuchillo era una droga inofensiva. Y ahora muere mi familia. Voy a matar a estos. Pero tú tendrás 10 créditos, ¿vale? Así que... ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah, una estación! Me da igual, gano más de lo que pierdo. ¿Cuánto pierdo? Ah, no lo sé. Creo que si tienes 3, te bajan el sueldo. Eh, papeles, por favor. Medina de paso. ¡Droceando sustancia! Estaré aquí por un par de días. Bien. Great Rapid. ¡Oh! Pasaporte número, está mal. Sí, mejor. Porque no me apetecía mirar Great Rapid. A mí tampoco. Dios, este juego es ser muy lento. Escripancia detectada. Número de pasaporte no concuerda. ¡Oh! Espere... ¿Para qué? Tome, tome. ¡Huya del país! ¿Por qué tú quieres dar tu dinero? ¡Huya del país! ¿Por qué tú das tu dinero? Él ya no va a entrar en país. Sus papeles, por favor. ¿Cuál es motivo de viaje? Vengo a hacer turismo. Soperturismo. Returación, distancia. Quedarme dos meses. ¡Muy! 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 ¡Torce del once! ¡Ay, qué recuerdo! Tu morir, dame dinero. Tu documento ha caducado. ¡Eh, estás ocupado! Pues dame dinero. Tu notar, tu morir. ¡Chao, chao! Ate vas. Vuelva mañana. A la alfa y la ama. Habrá muerto ya la familia. Sí. Rep, rep. Tu hijo y tu tío ha muerto. ¡Dios! Varios tan enfermos sin medicamentos. Todos morirán. ¡Yo les di medicamentos! Ahora... ¿Cinco? ¿Por qué tengo cinco? No puedes comprar comida. No puedes comprar calefacción. No puedes comprar medicamentos. ¡Ah, la mierda! Solo... Intenta salvar a la mujer. Me llaman. ¿Qué coño? ¿Por qué es esa tu melodía? Bueno, finalmente Nuno se tiene que ir. Así que... ¡Chao!